Vamos a hablar de la musculatura. Lo que me estaba diciendo, creo que ha sido Pilar, sobre el entrenamiento, la forma de que sea natural, hay dos líneas de entrenamiento. Hay muchas, está la psicológica, la psicógena, la holística, pero las dos más principales, que son las más conocidas en el tema del canto, es la línea sintomatológica y la línea fisiológica. Y voy a decir esto a raíz de lo que ha dicho Pilar, de aprenderlo de forma natural. Y es que, digo estas dos principales porque son las más frecuentes. La sintomatológica, digamos, que trata el canto de forma que, o sea, trata el síntoma, como su propio nombre indica. Y la fisiológica trata el tema de la voz como un conjunto de unos subsistemas, que son el tema de la respiración, la afonación y la resonancia, ¿no? Los resonadores. Entonces, la sintomatológica te diría, si, imagínate que es como si tuvieras una infección de la garganta, ¿no? Tienes una infección ahí con las placas y tienes fiebre. Y entonces te empiezas a tomar un montón de paracetamol, pero la infección sigue estando ahí. En cambio, la fisiológica, en lugar de petarte a paracetamol, te daría un poquito de paracetamol, pero te mandaría el antibiótico para que se solucione el problema. Entonces, cuando estamos hablando con el tema de la tensión, hay veces que nos pensamos que tenemos tensión en la lengua, tenemos tensión en la mandíbula y vamos a trabajar la lengua o la mandíbula. Cuando realmente, a lo mejor, el problema, la lengua, la mandíbula y la nasalización son síntomas de un problema que hay más abajo. Entonces, la línea fisiológica entiende la voz como un conjunto. De hecho, se demostró, hay un artículo que habla, no sé si lo conocéis, de la teoría no lineal fuente-filtro. Y es que habla, en un principio se habló de que el aire, bueno, efectivamente sale de los pulmones, pasa por las cuerdas vocales, pasa por el tracto vocal, que es la zona que va desde las cuerdas vocales hasta los labios y ya está. Pero después se descubrió que estos subsistemas, que son tres, interactúan entre ellos. Es decir, que lo que lleva en el tracto vocal va a influir en la forma en la que vibran los pliegues vocales y la forma, o sea, entre ellos interactúan y lo que lleva con las cuerdas va a influir en lo que hace el tracto vocal y, por consecuencia, va a influir en la respiración. Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba con el tema de la tensión. Vamos a estar con la boca abierta, así, tranquilamente. Vamos a sentir qué pasa con la garganta. Así, tal cual. Ahora decidme por aquí, por el chat, si notáis tensión, si notáis relajación, nos vamos a fijar en esta zona. Creo que no hay algo de tensión en la mandíbula. Quedadlo normal, así, relajados, con la boca abierta, relajaditos, así. ¿Cómo está la garganta? ¿Sentimos algo? Si respiro lento y de forma calmada, no tengo tensión. Nos fijamos en esta zona. Cuando diga 3, hay gente que ya tiene tensión así. Bueno, pues ahora vas a flipar. Ahora, cuando diga 3, entre todo vamos a apretar la barriga como si fuéramos a hacer el apoyo este. A la de 3, apretamos los abdominales y nos fijamos en qué pasa en esta zona. ¿Vale? Estamos normal, relajados, sin fonar, sin hacer ningún sonido. Sin fonar. Y a la de 3, apretamos el abdomen. 1, 2 y 3, apreta. Y soltamos. ¿Vale? Ha habido cambios aquí. ¿Verdad? Vamos a hacerlo otra vez. Tensión al cuello. Vale, nos quedamos relajados. Y a la de 3, apretamos. 1, 2 y 3. Apreta el abdomen ahí como si fueras al baño. Apoya bien. Vale, ha habido cambio aquí. ¿Qué cambio ha habido aquí? Contestadme aquí en el chat. Bueno, quien pueda, quien vaya por la calle o conduciendo la victoria, que no escriba. Hay tensión. ¿Vale? Uf, no mola apretar así. Exactamente. Cuando a veces nos piden que hagamos apoyo diafragmático, este es el gesto que todo el mundo tiende a hacer. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que sentimos que la laringe hace crrrr. La laringe tiene músculos que están, se llaman músculos intrínsecos, que están dentro de la laringe, y músculos extrínsecos, que están fuera de la laringe. ¿Vale? Os voy a poner una imagen porque a mí me encanta friquear con la anatomía. Mirad, os voy a enseñar musculatura. Mirad, esto es la laringe. ¿Vale? ¿Habéis visto alguna vez la laringe, las cuerdas vocales y esto? ¿Sabéis cómo es? ¿Vale? Esto sería la laringe por detrás. Mira, yo aquí tengo una laringe magnífica. Ahora os lo voy a enseñar. Esto sería una, por ejemplo. Ay, no sé salir de aquí. Vale. Me habéis dicho que no habéis visto la laringe por delante. Os la voy a enseñar yo aquí. Mirad lo que tengo. Yo tengo aquí una mascota. Esto sería una laringe. ¿Vale? La laringe vista de frente. Esto sería vuestra nuez. Os la podéis encontrar. ¿Vale? Las chicas también tienen nuez. Lo que pasa es que no se nos nota tanto. Se llama cartílago tiroides. Este es el cartílago que se encarga de inclinar las cuerdas y estirarlas cuando vamos a voz de cabeza. Y esto sería la laringe por detrás. ¿Vale? Veis esto de aquí, que es como una compuerta. Esta compuerta hace así. Cuando estamos aquí, nos ponemos de perfil. La compuerta hace así para que cerra las vías respiratorias cuando pasa el vuelo alimenticio. Y se abre cuando estamos fonando y estamos hablando, estamos cantando o gritando o lo que sea. Entonces, toda la laringe tiene una musculatura, tiene las cuerdas vocales, tiene muchos cartílagos. Estos son cartílagos. Y luego tiene muchos músculos que están dentro de la laringe. Se llaman los músculos intrínsecos, que son estos que vemos aquí que os he enseñado. ¿Vale? Son estos de aquí. ¿Vale? ¿Veis esto que os he enseñado la laringe? La compuerta esta. Aquí dentro están los pleques vocales. Todo esto son musculitos pequeños que mueven los pleques vocales. Y luego tenemos musculatura extrínseca de la laringe que está alrededor. ¿Entendéis un poquito la laringe? Lo que estáis viendo aquí. Con lo que ya os he enseñado. Ahí me seguís viendo, ¿verdad? Esta sería la parte de atrás. ¿Vale? Como si nos vieran desde el cuello. Esto sería en perfil. Así. Y esto sería en perfil quitando esto. Los músculos de dentro. Entonces, esos músculos también se cierran cuando ponemos esa tensión. Y además, voy a volver a hacer lo de la foto. A ver si lo hago bien. Tenemos esta musculatura. A ver si la puedo compartir. Necesito yo práctica con esto, ¿eh? Esta musculatura sería la extrínseca de la laringe. ¿Vale? Y más músculos que hay además. Esto de aquí también lo podemos notar cuando estamos poniendo tensión. ¿Vale? Vamos a hacer otra vez lo de... Vamos a ponernos la mano en el cuello. Y vamos a hacer lo de la tensión. ¿Vale? Nos quedamos con la boca abierta tranquilamente. E intentar no hacer posturas raras. ¿Vale? Así. Normal. Nos agarramos el cuello así como si nos fuéramos a estrangular, pero sin hacer fuerza. Y a la de tres apretamos el abdomen. Una, dos y tres. ¿Podéis notar la musculatura tensa? ¿Vale? Hay gente que incluso le salen venas. Se puede ver cuando hay tensión. Vale. Entonces. Yepa. Toda esta musculatura realmente lo que está haciendo cuando se está activando es que os estáis intentando ayudar a cantar porque hay algo que no está funcionando. Normalmente siempre os pasará cuando estáis haciendo mixto. Es decir, si yo intento hacer... A ver si tengo el piano enchufado. No lo he enchufado. Si yo hago un mixto... Normalmente cuando salen los mixtos y sale el belting, que es los registros que siempre están menos entrenados, es cuando más tensión sentimos. Yo no noto mucha tensión ahora. Bueno, depende. Depende de la tensión que estés poniendo en el abdomen y depende de la propiciación que tiene cada uno. Por eso... ¿No me noto la tensión aquí en el cuello? Vamos a hacerlo otra vez. ¿Vale? Relajamos. Y a la de tres apretamos el abdomen. Una, dos y tres. Apreta el abdomen. ¿No notáis nada en el cuello? ¿No notáis cómo se cierra por dentro también? Ahora vamos a hacer lo mismo y vamos a intentar hablar. Apretamos el abdomen y hacemos... Y contamos hasta tres. Uno, dos, tres. ¿Vale? Relajamos. Y hacemos una, dos y tres. Apretamos. Uno, dos, tres. ¿No notáis que pasa algo en la voz? ¿Qué sentís? Que claro, hay mucha gente que no puede escribir, que están por ahí. Le cuesta salir. Más retenida. ¿Vale? Y si escucháis, también va a estar disfónica. Eso es. Un horror, ¿verdad? Entonces, hay un tipo de disfonía que se llama disfonía músculo-tensional. Pero si aprieta mucho, eso es estilar. Sí, si aprieta mucho, al final sale. Pues, hay un tipo de disfonía que se llama músculo-tensional. Que es que el alumno, y voy a decir el paciente, el alumno no tiene absolutamente nada en la voz. Ninguna patología. Pero tiene esta disfonía, este escape de aire y este... ¿Vale? Y puede confundirse, incluso puede salir un ruido parecido a este. Un ruido así, que dice, joder, parece que tengas un módulo o algo así. Y lo mandas al otorrino, y a veces es un otorrino especializado en voz, a veces viene y dice, ah, pues no tiene nada. Si es especializado en voz, se puede ver la tensión. Pero tienen que ser otorrinos que sean especialistas en voz y a poder ser encantantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!